Música Lejos, en el centro de la tierra, las raíces, el amor, donde estaba, quedará Música Entre no me olvides, me dejé, no es hasta abrir, desolvidar, en el fondo del rayón, mando mi vida Tiempo dorado, no es algo mejor, aunque casi me he sabido que también es mi perro compañero Pero hoy día hay que aprender a hablar, de ver al hogar, de poder comer Música Flanca, no me claves, mis señales, mi espalda, mi mundo, me duele, no me acerco Música